Desde la provincia Montecristi, en la línea noroeste, especialmente en la bahía de Manzanillo, en las cercanías del histórico municipio Pepillo Salcedo, y en una zona que ha conocido varios periodos de prosperidad, que ha conocido en varios momentos el éxito económico, pero que no hubo la permanencia, la consistencia que hoy estamos buscando precisamente con políticas públicas que permiten atraer la inversión y que atravese un estado de derecho fuerte, de una seguridad jurídica que permita establecer reglas de juego claras, pues puedan venir ideas, capitales, saberes, maquinaria, equipos, y pueda dejar una huella importante en el desarrollo humano de esta región del país. Es por eso que este programa especial, acompañando a Manzanillo Energy, a la cadena Wind & Garden, Fermón, así como Energía 2000, acompaña el gobierno de la mañana, gobierno de la Z101, en la realización de este espacio. Hemos tenido actores importantes, en la persona del licenciado Guillermo Estrella, como la persona que aglutina pues todo este emprendimiento por parte de los inversionistas, la presencia del ingeniero Jorge Castillo, un ingeniero de trayectoria internacional en la construcción, como ingeniero mecánico, debí decir, de estas infraestructuras de generación de energía, la presencia de las autoridades electas, como es el caso del senador de la provincia Moreno Arias, y de un hijo exitoso como abogado, como político de la provincia, que es Amado Díaz, y que habla de ese retorno de una parte. Pero, además de, por supuesto, Héctor Rodríguez Pimentel, que como hemos dicho, está hoy en varias funciones, y una de ellas es de, además de propulsor de su provincia, como inversionista y como hombre que encabeza también un segmento importantísimo del desarrollo inmobiliario y turístico en la provincia. Por eso es un privilegio llegar aquí a la figura de Héctor Armando Rodríguez. Héctor Armando no solamente nace aquí, lleva en la sangre, por supuesto, el apellido, la estirpe de una familia que también tiene raíces históricas en la región. Es hijo de nuestro compañero Héctor Rodríguez Pimentel, dicho sea de paso. Pero, además de eso, preside la comisión, la comisión presidencial del desarrollo de Montecristi, juramentada por el presidente de la república, y en él mismo, como mi buen amigo Herodis Díaz, que está por ahí y otros más, se ve la figura de los jóvenes oriundos de aquí, que están haciendo actividad profesional, política e institucional en la provincia, y que apuestan a que esos brazos, esos cerebros, esos talentos, se queden aquí porque existan los incentivos en materia de salarios, de oportunidades, de emprendimiento. Héctor Armando, bienvenido al gobierno de la mañana, gobierno de la Z101, para hablar precisamente del trabajo de la comisión en los sueños de seguir haciendo de esto un polo de riqueza y desarrollo. Bienvenido y buenos días. Muchas gracias, para mí un honor participar con esta playa de profesionales, este staff de estrellas. Gracias por recibirme. Qué bien, bienvenido hermano. José Endo. Bueno, llega el desarrollo, están todas estas empresas, pero yo creo que la juventud de Montecristi tiene ahora un reto. Tiene que aprovechar estas oportunidades. Y para aprovechar estas oportunidades tiene que prepararse. Y lo que escuché anoche me decía una persona con quien conversábamos anoche aquí en un restaurante. Me decía que las compañías están teniendo que recurrir a personal de otras áreas de la zona, incluso hasta de la capital, porque aquí en la provincia no hay mucho personal que pueda cumplir con las labores que se necesitan. Entonces, ante un panorama como ese, esta institución que usted dirige y otras instituciones de Montecristi, ¿qué planes tienen para que los habitantes de aquí, sobre todo la juventud de aquí, pueda ser parte de esto, sobre la base de participar en las oportunidades que esto ofrece? Muchas gracias, Rosendo. Las funciones de la Comisión Municipal Presidencial de Desarrollo Turístico y Energético de Montecristi es velar por las inversiones que van a llegar y están llegando y están siendo ejecutadas en la provincia. Velar por el correcto funcionamiento y también que sea inclusiva con la sociedad de Montecristi. Para esto tenemos unos retos, los cuales están expuestos en el Plan de Desarrollo Futuro a mediano y corto plazo para establecer instituciones del mismo Estado y privadas para fortalecer lo que es el servicio y la especialización de la mano de obra que se va a utilizar en las múltiples empresas que son una realidad hoy en Montecristi. Estamos hablando de miles de empleos, los cuales serán ocupados por montecristeños y estos serán capacitados correctamente para lograr el objetivo de la empresa que están siendo instaladas en la provincia. Como Presidente de la Comisión de Desarrollo Turístico y Energético del municipio de Montecristi, quisiera que nos hablaras un poco de qué incidencia ha tenido esta comisión para el desarrollo de los proyectos que en el día de hoy se están concretizando en esta provincia. Desde la creación de esta comisión por el Presidente de la República y su juramentación, hemos trabajado incansablemente de la mano de Don Guillermo Estrella y el grupo que ha sido la bujía inspiradora. Aprovecho la oportunidad para mandarle un caluroso saludo y un agradecimiento en nombre del pueblo y la provincia de Montecristi al Presidente y a Guillermo, ya que le han puesto el ojo y la atención para desarrollar este polo turístico emergente que había sido olvidado por tanto tiempo en el pueblo de Montecristi. Nosotros estamos trabajando incansablemente para velar de que las inversiones logren colocarse de manera adecuada en las áreas estipuladas en el Master Plan de la provincia de Montecristi. Vamos a continuar con más. Esta comisión ha estado trabajando con diferentes proyectos, pero surge la curiosidad de saber si ustedes han ido de la mano con las inquietudes, las necesidades y los proyectos de algunos legisladores de la provincia. Nosotros tenemos como comisión municipal presidencial, nosotros somos la gobernabilidad entre el pueblo, el estado y el municipio. Nosotros representamos el pueblo y los empresarios de la provincia de Montecristi. Son en el enlace directo. Somos un enlace, lo cual velamos por lograr que se satisfagan las necesidades básicas de la población con las inversiones que están llegando a Montecristi, que sean restribuidas correctamente, que sean invertidas adecuadamente para el desarrollo ordenado del municipio y la provincia. Héctor Armando, hay algo que a mí me preocupa mucho de las llamadas políticas de desarrollo. En la República Dominicana hay unos grupos y yo voy a tomarme la responsabilidad individual yo para que no digan que el programa ni que Héctor Armando lo digo yo. Así como hay gente deseosa de que a su región lleguen proyectos, capitales, hay gente que cuando esos proyectos y capitales llegan de una vez ve una oportunidad y es a través de lo que yo le llamo las causas, los causeros. Y tan pronto llega un proyecto de un hotel, de una industria, salen unas personas envueltas a veces en la bandera verde de la ecología, a veces en otras banderas, a encontrar por dónde va a medrar su denuncia. A veces antes de que se dé el primer picazo ya tienes una denuncia de deforestación, de contaminación, ya tienes gente diciendo que están tomando tierras protegidas o de áreas controladas. Y no digo que no ocurra, pero me duele decir mucho porque me tocó vivirlo en varios proyectos. Ni siquiera a veces se ha puesto un pie. Una vez hicieron en un proyecto en el que me tocó participar, hicieron ir a un ministro de medio ambiente para que viera la gran deforestación y llevara unas plantas para reforestar. Y cuando llegaron no había espacio donde ponerla porque no se había producido ningún daño. Y tenemos esa especie de oportunistas de los proyectos. Hacen mucho ruido, están muy bien estructurados. Ya lo han hecho con diferentes proyectos sonoros en el país. En algunos casos han sido tan exitosos que han alejado las inversiones. ¿Cómo lograr de alguna manera el contacto con las fuerzas vivas, iglesias, juntas, ya sean de vecinos o de actividades, para defenderse también de esos grupos que detrás de supuestos buenos intereses, lo que les gusta es espantar estos proyectos de desarrollo? Excelente. Mira, si algo caracteriza a este grupo, encabezado por Guillermo Estrella, es que ellos coinciden el desarrollo de la mano con la ecología. Es una sinergia perfecta en el cual se logra el desarrollo económico protegiendo y cuidando el medio ambiente. Ese es el el lema y el modus operandi de este grupo que está desarrollando, gracias a Dios, nos tocó un grupo ético y que vela por la ecología y la naturaleza de Montecristi. Montecristi es un polo turístico emergente, el cual está rodeado de naturaleza y enclavado en un parque nacional y áreas protegidas. Montecristi, sí, sólo sí, se va a desarrollar si protegemos y conservamos la naturaleza y las áreas que de esparcimiento naturales para que el turista venga a disfrutar de esas riquezas que poseemos. Gracias a Dios. Para contestarte tu pregunta, en la comisión se encuentran los ecologistas, la iglesia, el empresariado, también los artesanos, las autoridades y todos a una hemos logrado una gobernabilidad para que el presidente pueda invertir en esta provincia sin mayores inconvenientes, ni mal querencias, ni mala fe. Gracias a Dios. Qué bien, qué bien. Adelante, Juan. Armando, hay algo claro. Hemos recorrido la provincia y conocemos parte de las bondades, pero ustedes que encabezan esta comisión, ¿qué le ofrece Montecristi al turista? Explíquenlo ustedes con sus palabras para que la gente se motive, ya que el país está escuchando todo lo que se está haciendo en Montecristi aquí a través de la Z101. Excelente. Montecristi es el quinto polo turístico ampliado. Estamos hablando que Mao, Santiago Rodríguez, Dajabón y Montecristi conforman el quinto polo turístico ampliado y Montecristi es el único que tiene playas. Montecristi tiene siete callos hermanos, que son siete islotes con siete playas paradisíacas, que son inigualables alrededor del mundo. Posee una de las maravillas naturales que es la playa del Morro, mundialmente famosa, el cual es histórica ya que Cristóbal Colón navegó por esos manglares y llegó a esa playa y escaló el morro para divisar mejor la geografía para navegar. Recordemos que la Santa María encayó en un arrecife cerca de Cabo Haitiano, pasando por Montecristi y saliendo. Lo cual nosotros poseemos riqueza histórica, cultural y de playa. Algo muy sui generis y especial para todo el visitante que viene a respirar aire fresco en Montecristi. Tenemos cero tasa de contaminación, no hay polución, el CO2 está controlado y la playa está en Virene, gracias a Dios. Y hay que agregar ese espectáculo natural que es la desembocadura del Yaque del Norte, esos meandros que dibuja y que permiten también en botes hacer esos paseos. Yo agregaría Héctor Armando que este terrobalza, esa bahía que está ahí. Dios creó una marina natural, una marina natural para los botes y los yates. Una cosa bellísima, es un santuario donde se crían manatíes, o sea, nosotros tenemos también la barrera de arrecife de coral más bella y conservada de toda la República Dominicana, va desde Manzanillo a Punta Rusia. Para el buceo. Tenemos el Cayo Arena también en Punta Rusia, tenemos la playa Buen Hombre, esa costa, toda esa costa desde el morro a Punta Rusia, la encenada, es verdaderamente paradisíaca, la cual posee más de siete playas que están por descubrir. José Luis y Armando, hay que decir algo, recuerden que en la parte de Samaná están las ballenas que vienen a aparearse, pero también acá vienen los bubíes, que son las aves migratorias que salen de la Florida y vienen a aparearse en los distintos puntos de los siete callos, de los siete callos, los callos siete hermanos. Excelente, es bueno recordar que los siete callos son un refugio natural de vida silvestre, la cual posee vida silvestre autóctona de esos callos que vienen a desovar y a reproducirse naturalmente desde muy lejos del mundo. Bueno, queremos agradecer a Héctor Armando Rodríguez, a quien hemos escuchado como presidente de esta Comisión de Desarrollo. No me puedo ir sin darle antes las gracias al señor Presidente de la República por hacer y facilitar la gestión pública de que vengan las inversiones y no poner ningún tipo de trabas y atreverse a desarrollar y desde cero un polo emergente como Montecristi, que había sido olvidado por tanto tiempo. Honor a quien honor merece. Eso es así. Y del hijo al padre para cerrar y nosotros culminar este programa especial Héctor Rodríguez Pimentel, que todos los días saca siempre un espacio de tiempo para su provincia, para esta demarcación en un día muy especial, yo sé, para todos ustedes, donde definitivamente se están dando pasos materializando voluntades y proyectos. Mira, agregándole a lo que dijo Héctor Armando, las condiciones de Montecristi, hay que hablar de los manglares. Montecristi tiene, es la provincia que más manglares tiene en el país y en medio de los manglares, entonces tiene los caños, que son aguas cristalinas con arena blanca, 10 kilómetros navegables. Es decir, que si usted quiere desarrollar yatismo, por ejemplo, usted no tiene que irse al alta mar, sino que en esos caños usted lo puede hacer. De hecho, Montecristi, uno de los atractivos principales es la navegación por esos caños y se han hecho plataformas. Ya hay tres plataformas en eso, que la gente va, se divierte, ahí pasa, hace matrimonio, cumpleaños y una serie de actividades. Y Manzanillo aquí tiene lo mismo, Manzanillo tiene ocho kilómetros de manglares navegables. Y esos manglares, eso se debe a la conjugación del agua marina, el agua salada del mar, con la desembocadura de los ríos, el masacre aquí en Manzanillo y el yaque en Montecristi. Y la mezcla de esas dos aguas produce esos manglares, que son un atractivo turístico envidiable. Así es. Y además, un lugar de refugio de muchas especies del mar, que como tú sabes, en el mar el pez grande se come al pequeño. Entonces, ¿qué hacen los peces? Cuando están desobando, se van a los manglares, entre las raíces, el pez chiquito se cría ahí y cuando es grande se va al tamar. Exacto. Por eso es que Montecristi tiene tantas especies de pescado diferentes. Así es. Porque ese otro es lo atractivo nuestro. No solo es el chivo. El pecado, más o menos. El pecado, no, que son inteligentes. Es decir, que la gastronomía de aquí es un atractivo importantísimo también, porque Montecristi produce muchos crustáceos, mariscos, pescados, una variedad muy, muy grande. Y también en cuanto a la pesca, uno de los sitios donde más se pesca, los pescadores están organizados, se van de aquí al Banco La Plata y a toda esa... Porque es la de las costas dominicanas, la que más cerca está de aguas frías y de aguas azufradas, que no la tienen muchas a las otras costas dominicanas, permite esa ventaja. Por eso se ha dado entre Montecristi y Puerto Plata un contacto histórico con la parte de Turcas y Caicos, que está a 500 kilómetros de acá hacia el norte. El apellido Arisa y varios apellidos incluso provienen precisamente de ese intercambio. Y tú sabes otro atractivo, otro atractivo turístico importante de Montecristi que se le va a agregar ahora, el muro fronterizo. Tú sabes que ese muro, es bueno que ustedes antes de irse se den la vuelta por aquí en Mazarillo, porque el muro está ahí mismo. Se está construyendo ahí y está prácticamente concluido. Eso da la oportunidad de un mirador que tuvo todo ese masacre con todos esos manglares y arboledas, preciosísimo. Entonces eso va a ser un atractivo turístico, va a venir gente del mundo entero a observar ese muro. Yo cuando tuve el chance de ir a Dajabón, ahí al paso fronterizo, una de las cosas que me llamó la atención fue precisamente los paisajes que genera el río justo en esa parte. Pero definitivamente, qué bueno, qué bueno es compartir en este programa especial las alegrías de quienes aquí nacieron, aquí viven, aquí apuestan, aquí invierten y han llamado todo el tiempo la atención a las autoridades para generar estas condiciones, esta incubadora de riqueza y oportunidades. Queremos agradecer a quienes han permitido que estemos acá, Manzanillo Energy, la cadena Windham Garden, Fermón Energía 2000 para nosotros cerrar por hoy este programa especial con nuestros invitados en el gobierno de la mañana. ¿Sabes para dónde voy yo de aquí? A ver. A mí me hablaron de un tal proyecto, El Santuario. Bueno, yo espero que para los empleados de la Z hay un descuento. A invadir un solar ahora. Te irá bien. Yo sé que no voy a caer preso. Te irá muy, muy bien. Señores, nosotros queremos dar las gracias por la sintonía. Esta programación especial continúa y estaremos dándole seguimiento a los acontecimientos, inauguraciones, primeros picazos, acontecimientos culturales que van a estar ocurriendo durante este fin de semana. Mantenga la sintonía con la Z101 y el gobierno de la mañana. Nos quedamos aquí, don Bienvenido. ¡Llévatelo cundo! ¡Suscríbete al canal!